Oh, a las flores, y en la vida del bautismo, cantaron los gris, señores. Y a bien amables cielos, y a la luz del día nos dio, y en la mañana, mira que ella amaneció. Y a bien amables cielos, y en la mañana, mira que ella amaneció. A bien amables cielos, y en la mañana, mira que ella amaneció. Y a la luz del día nos dio, y en la mañana, mira que ella amaneció. Y en la mañana, mira que ella amaneció. ¡Aplaudir! 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 Gracias por ver el video.